Si tuviera que vivir sin tus caricias Habrá melancolía Yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu amor O sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor No dudas nunca, por favor Bésame, te amaré No sabe llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero si te amo Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nadie cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil La vida sin mi corazón Fue tan natural Solo con pesarte fue imposible No dejaré No dejaré de verte No dejaré de verte Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video